Más de 127.000 empleos están generando la industria de la construcción en Honduras, según el gerente de esta institución. Teníamos 125.000, habíamos perdido cerca de 3.500 empleos en el primer semestre, pues ahorita estamos recuperando, ya esperamos que en el periodo para el 31 de diciembre pueda ser una recuperación de 5.000 empleos, lo que nos da un plus de aproximadamente unos 2.000 empleos más relativamente a lo que habíamos perdido. Estamos en números positivos, es importante. De igual forma, señaló que las divisas que genera esta industria son de 16.000 millones de dólares. Es una cantidad, para ser un país, como nos describen, es una cantidad muy importante. Nosotros estamos en cerca del 6%, hemos estado más o menos oscilando entre un 5,5 y un 6,5. Ahorita creemos que vamos a alcanzar el 6%, a pesar de que nos hace falta ese importante aporte que realiza la inversión pública, pero esto se traduce en cerca de, si no me equivoco, 16.000 millones de dólares, lo que nosotros estamos aportando en todo su sentido en la actividad que realiza la industria de la construcción. Modernos proyectos de infraestructura que se llevan a cabo están logrando un importante repunte en la industria de la construcción en el último trimestre de este año. Los empresarios del rubro habían estimado que el crecimiento iba a ser cerca de 2.5% para final de 2013. No obstante, ahora se estima que el crecimiento será cerca del 4%. Desde Notifides les invitamos a fomentar la cultura de la vida. Con imágenes de Jorge Pérez, les informó Ingrid Almendares.